Lo que vemos es en la Santa Cena, en Génesis capítulo 3, 21, nos da la primera vez la imagen de que sangre inocente o un animal inocente tenía que morir para cubrir los pecados del ser humano o del hombre. Dice aquí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer tónicas de pieles y los vistió. Lo que vemos aquí es, podemos decir de dónde se originó la Santa Cena y cómo llegamos a ser dignos de la Santa Cena es porque en el primer, en Génesis capítulo 3, 21, como hemos leído, vemos que ahí fue en donde el hombre en los primeros capítulos pecaba y ya no estaba inocente al pecado, si no ya estaba, era un pecador que necesitaba un salvador. Y aquí fue en donde Dios mató un animal inocente, derramó su sangre inocente para cubrir el hombre. Aquí vemos la primera vez lo que podemos decir, la imagen del hombre pecado y que Dios usó el animal inocente para más allá mostrar que así Jesús va a ver una persona inocente pero morir por nuestros pecados. Cuando vemos Génesis 12, 1 al 3, vemos que nos dice que todas las naciones son bendecidas a través de Abraham. Si leo estos versículos nos dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Mostraré, he haré de ti una nación grande y te bendiciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldiciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que vemos aquí con la idea, todas las naciones son bendecidas a través de Abraham es que Dios escogió a Abraham para ser la persona y su descendencia a través que Dios va a bendecir todas las personas. Primeramente el pueblo de Israel que salió de Abraham porque había Abraham, Isaac y Jacob y Jacob tenía 12 hijos y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Así que lo que vemos es que la palabra de Dios nos dice que todas las bendiciones que nosotros podemos recibir hoy en día y todas las personas son a través de Abraham. Así que vemos tres veces Dios dijo a Abraham, primera vez en el versículo uno dijo que hay que dejar su tierra y ir a una tierra en donde, que yo te mostraré. Podemos tomar la aplicación de eso que nosotros tenemos que dejar nuestra vida vieja, aceptar al Señor y ir a donde Dios nos quiere que nosotros vayamos para servirlo. La segunda, el segundo, lo que Dios dijo es, haré de ti una nación grande. Vemos que Dios prometió que iba a dar una nación grande. Y dice tercero, Dios dijo, bendiciré a los que te bendijeran. Estos incluye los gentiles. Así vemos nosotros, todas las naciones, el pueblo de Israel y todas las naciones que podemos decir gentiles son bendecidos a través de Abraham, a través del pueblo de Israel porque Dios en su plan lo puso así. Así que vemos por qué nosotros somos bendecidos es solo por el evangelio que vino a través de los judíos como Jesús dijo que en San Juan en una parte nos dice claramente el evangelio viene a través de los judíos. Así que nosotros podemos ser bendecidos y somos bendecidos a través de lo que Dios dijo que va a hacer a través de Abraham. Ahora, otra idea que tenemos es, aquí está mal, debe ser Éxodos 12, 1 al 13, no hizo cambiar, parece el PowerPoint, pero es Éxodos 12, 1 al 13, donde vamos a leer algunos versículos aquí. La cena del Señor para la nación de Israel en el Antiguo Testamento, como les he dicho que es Génesis 12, 1 al 13, perdón, Éxodos 12, 1 al 13, en vez de Génesis. Y lo que vemos aquí en Éxodos 12, 1 al 13, nos dice así. El animal será sin defecto, mancha de un año, la tomarás de las ovejas o de las cabras y tomará de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dental de las casas en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habré en vosotros plaga de mortandad cuando irá la tierra de Egipto. Lo que vemos aquí es fácil de entender en este texto. Lo que nos dice son tres cosas. En ese tiempo fue la primera vez donde los judíos celebraron la Santa Cena que podemos decir que era en Egipto, porque Dios quería sacarlo de Egipto, llevarlo vuelta a la tierra de Canaán. Y dice, esas son las reglas que tienen que hacer. Tienen que matar un cordero o una cabra que es de un año, pero será de sin defecto, mostrando al Señor Jesús que iba a venir, que no tenía defecto. Pero dice también en versículo 7, voy a leer versículos, bueno he leído versículo 5 y voy a leer el versículo 7 en donde dice, y tomaré de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dental de las casas en que la han de comer. Lo que vemos aquí es, que en este texto, Éxodos 12, 1 al 13, voy a leer algunos versículos nomás, el 5, el 7 y el 13, lo que voy a leer en este texto. Vemos primeramente que sería sin defecto. Segundo, que ponen la sangre de ese cordero o cabra que van a matar o iban a matar esa noche, que lo ponen en los marcos de las puertas. Así que vemos que todo era para celebrar la Santa Cena del Señor y la sangre era por señal, porque dice en 13 la primera parte, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros seréis. Es la primera parte de versículo 13, porque era una señal. Cuando era la sangre por la puerta, el ángel de Dios pasó y no hizo nada en esa casa, pero todos los que no tenían, ahí entró y mató el primogénito. Vemos también que dice, Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando irá a la tierra de Egipto. Lo que nos dice claramente que son tres, cuatro cosas aquí. Será sin defecto, pone el sangre sobre el marco y será por señal para protección. El pueblo de Israel va a ser protegido de esta última plaga que sobrepasó en Egipto, para que la gente vea que hay un Dios soberano y hay un Dios que lo está protegiendo. Hasta aquí vemos primeramente un animal inocente en el Génesis tenía que morir. A través de Abraham en Génesis 12, era que, que en donde dijo que todas las naciones van a ser bendecidas. Aquí vemos primeramente la cena del Señor para la nación de Israel en el Antiguo Testamento, en Éxodos 12, 1 al 13, que eran las reglas o las instrucciones que Dios puso como hacerlo para ellos. Viendo eso, vemos que todo lo que vamos a celebrar y estamos celebrando hoy en día, es comenzado desde el principio de la tierra. Con esto vamos a Galatas, capítulo 3, 26 al 27. Y ahí la cena del Señor en el Nuevo Testamento para los israelitas y los gentiles. Lo que vemos en Galatas es, ahí se junta todo. Y voy a leer este pasaje. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuimos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el lineaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Lo que vemos aquí en este texto, a través de la fe en Jesús, somos hijos de Dios, dice. Del Dios Altísimo. Y nos hace dignos de tomar parte de la cena del Señor. Así, Pablo dice a los Galatas que ya no hay distinción, ya no hay uno al otro. Aunque el pueblo de Israel siempre va a ser el pueblo escogido de Dios. Y los gentiles son herederos no por sangre, sino por fe. Eso es la diferencia y la distinción. Lo que vemos es claramente que dice en 25, versículo 27 en Galatas, Bautizados en Cristo. Cada uno que es renacido de nuevo, es al momento bautizado en Cristo. Y recibe el Señor, o el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Y es revestidos con Cristo ahora. Ya no hay judío, dice, ni griego. En otras palabras, ya no hay israelita, ya no hay gentil. Todos somos uno en Cristo. Aunque los judíos siguen, los gentiles, pero lo que Pablo dice a los Galatas aquí, es que todos podemos ser uno en Cristo. No importa si somos judíos, si somos griegos, en otras palabras, gentiles, o si somos esclavos, o libres, varones, o mujeres. No hay ninguna diferencia ahora. Solo aceptar al Señor como Salvador y somos uno en Cristo. Eso nos hace dignos de tomar parte en la santa cena del Señor, porque todo lo que ha aceptado al Señor es la persona que es digno. Así que a través de la fe en Jesús, somos hijos del Dios altísimo, y nos hace dignos de tomar parte en la santa cena del Señor. En 1 Pedro, capítulo 1, 18 al 19, leemos así, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos aquí en 1 Pedro dice que la salvación que tenemos ahora, que podemos decir la nueva criatura, somos en Cristo, no es a través de nuestros padres, no es a través del nacimiento que tenemos a través de nuestros padres, sino es a través de la fe en Cristo, que somos nueva criatura, y esto nos hace dignos de tomar la santa cena del Señor. También vemos en 1 Corintios 5, 7, voy a leer solo la última parte del versículo 7, nos dice, Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Vemos del Antiguo Testamento, en Génesis 1, primera vez que nos da la imagen, en Génesis capítulo 12, la bendición, en Éxodos capítulo 12, la primera cena del Señor con los israelitas, y de ahí ellos siempre lo hicieron, hasta llegó Jesús, y después de la venida de Jesús, y que Él fue al cielo, estamos celebrando la santa cena del Señor, como nos dice la palabra. Y todo aquel que ha recibido al Señor como su Salvador, es digno de tomarlo. Pero quizás estás diciendo, pero no vivo como debo vivir. Bueno, si no vives como debes vivir, tienes que ir al Señor y pedir perdón, y tratar de vivir como el Señor quiere, porque Él le da todo lo que necesitas para vivir una vida justa delante del Señor, y entiéndame, justo no quiere decir perfecto. Si vivimos justo delante del Señor, reconocemos que no somos perfectos, y cuando pecamos de una vez, pedimos perdón, y seguimos viviendo como el Señor quiere. Así, vivir justo es que Dios pide. Vivir perfecto no podemos, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero aquí nos dice claramente, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Otro texto es Romanos capítulo 5, versículo 9, nos dice, pues, mucho más, estado ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que vemos aquí, como ya es dicho, pues, mucho más, en Romanos 5, 9, dice, pues, mucho más, estando ya justificados. Jesús vino para justificarnos. Su justificación, tomando nuestros pecados sobre él, y muriendo en la cruz, nos hizo justificar con él, si nosotros aceptamos esta justificación. Y dice, por él seremos salvos de la ira. Vemos aquí, en Éxodos capítulo 12, todos los que pusieron la sangre en la puerta, eran salvados de la ira de lo que Dios puso sobre los egipcios. Vemos también que la palabra nos indica, indica claramente que todos que han recibido al Señor como su Salvador, y cuando viene la ira del Señor sobre ese mundo, van a ser salvos de esa ira, van a ser quitados lo que la palabra nos dice, porque el rapto va a venir y nos va a quitar, y va a seguir lo que Dios ha dicho en Apocalipsis, echar su ira sobre ese mundo. Así que, resumiéndolo todo, vemos la imagen en Génesis 1, la bendición en Génesis capítulo 12, la primera santa cena del Señor en Éxodos 12, y ahí vemos que Pedro nos dice claramente, que es a través del Señor de la sangre preciosa de Cristo, si lo aceptamos a Él, somos dignos de recibir, o de recibir la santa cena del Señor, como Dios lo ha puesto en su palabra. Solo quería decirles que hoy día cuando tomamos la santa cena del Señor, es una historia que ya se ha comenzado antes de seis mil años, porque en Génesis capítulo 1 era donde primera vez la imagen Dios dio, que Jesús va a venir a morir. Así que, de ahí hasta que vino Jesús, son más o menos cuatro mil años que pasaron, y de ahí hasta nosotros ahora son otros un poco más que dos mil años. Así, estamos celebrando hoy día la santa cena del Señor, que ya la primera vez fue instituido por Dios, y dando la imagen más de seis mil años atrás. Así que no es solo una leyenda que no tiene sentido, es una palabra verdadera del Dios mismo. Así que vamos a tomarlo en serio, porque Dios lo tomó en serio.